20. Capítulo 22. La Iglesia Moderna 1649 hasta la actualidad. Segunda parte. Movimiento Misionero Moderno. Líderes del Período Moderno. La Iglesia del Siglo XX. Durante mil años, desde los Días de los Apóstoles, el cristianismo fue una institución activa en la obra misionera. En los primeros cuatro siglos de su historia la Iglesia convirtió el Imperio Romano al cristianismo. Después sus misioneros se encontraron con las huestes de los bárbaros que avanzaban y los conquistaron antes de que ellos conquistaran al Imperio Occidental. Pasado el siglo X, la Iglesia y el Estado, el Papa y el Emperador, estaban en lucha por el dominio supremo y el espíritu misionero decayó, aunque nunca se perdió por completo. A la Reforma le interesaba más trabajar en la purificación y organización de la Iglesia, antes que en su extensión. Hemos visto que en la última época de la Reforma se dio el primer paso para cristianizar al mundo pagano, no por los protestantes, sino por los católicos romanos, bajo Francisco Javier. A principios de 1732, los moravos empezaron a establecer misiones extranjeras enviando a Hans Ege de Agroenlandia y de inmediato la misma Iglesia comenzó a trabajar entre los indios de Estados Unidos, entre los negros de las Indias Occidentales y en los países orientales. En proporción a su pequeño número de miembros en su país, ninguna otra denominación ha sostenido tantas misiones como la Iglesia moraba a través de toda su historia. El fundador de las misiones modernas de Inglaterra fue Guillermo Carey. Trabajó como zapatero, fue autodidacto y llegó a ser ministro bautista en 1789. Frente a una fuerte oposición empezó a insistir en el envío de misioneros al mundo pagano. Un sermón que predicó en 1792, bajo dos títulos. 1. Emprended grandes cosas para Dios y 2. Esperad grandes cosas de Dios Condujo a la organización de la Sociedad Misionera Bautista y al envío de Carey a la India. La compañía, inglesa, de las Indias Orientales, que entonces gobernaba la India, no le permitió desembarcar, pero halló cabida en Serampore, una colonia danesa cerca de Calcuta. A pesar de que no recibiera educación en su juventud, llegó a ser uno de los principales eruditos del mundo en el sánscrito y otras lenguas orientales. Sus gramáticas y diccionarios aún se usan. Desde 1800 a 1830 fue profesor de literatura oriental en la Universidad de Fort William, Calcuta. Murió en 1834 reverenciado por todo el mundo como padre de un gran movimiento misionero. La empresa misionera en Estados Unidos, recibió su primera inspiración de la famosa, reunión de oración, llevada a cabo en la Universidad Williams, Massachusetts, en 1811. Un grupo de estudiantes se reunió en un campo para orar sobre el tema de misiones. Se desató una tempestad y se refugiaron bajo una parva de heno en el campo, y allí consagraron sus vidas a la obra de Cristo en el mundo pagano. De esta reunión surgió la Junta Americana de Comisionados para Misiones Extranjeras, que al principio era interdenominacional, pero como otras iglesias formaron sus sociedades propias, pronto llegó a ser la empresa de las iglesias congregacionalistas. La Junta Americana envió cuatro misioneros, dos de ellos, Newell y Ale, fueron a la India. Los otros, Hudson y Riese, en su viaje al lejano oriente, cambiaron de ideas acerca del bautismo y renunciaron a la Junta Americana. Su acción resultó en la formación de la Sociedad Misionera Bautista Americana, y Hudson y Riese comenzaron la obra en Birmania. Este ejemplo de congregacionalistas y bautistas lo siguieron otras denominaciones, y antes que pasasen muchos años, cada iglesia tenía su propia Junta y sus propios misioneros. En la época actual, desde principios del siglo XX, casi ningún país de la Tierra está sin el Evangelio. Escuelas cristianas, universidades, hospitales, orfanatorios y otras instituciones filantrópicas se encuentran por todo el mundo pagano, y las entradas anuales de las diferentes juntas ascienden a muchos millones. La característica más prominente en la Iglesia de hoy, en la Gran Bretaña y Estados Unidos, es su profundo y amplio interés en las misiones extranjeras. Líderes del Período Moderno De los muchos grandes hombres que se han levantado en los últimos tres siglos, es difícil mencionar los principales en pensamiento y actividad cristiana. Los siguientes pueden señalarse como hombres representativos en los movimientos de sus tiempos. Ricardo Ocker, 1553 a 1600, escribió la obra más famosa y de mayor influencia en la Constitución de la Iglesia de Inglaterra. Nació de padres pobres, obtuvo ayuda en su educación en la Universidad de Oxford, donde obtuvo gran conocimiento en diferentes aspectos y lo nombraron en sucesión, tutor, socio y conferenciante. Lo ordenaron en 1582 y por un tiempo fue pastor asociado en Londres con un elocuente puritano, siendo Ocker de ideas anglicanas. Sus controversias en el púlpito finalmente condujeron a Ocker a buscar una parroquia rural donde pudiese tener tiempo para estudiar. Su gran obra fue, Las leyes del gobierno eclesiástico, en ocho tomos. Se trata de la presentación más hábil del sistema episcopal publicado, y de la cual la mayoría de los escritores desde su día han tomado sus argumentos. Sin embargo, es liberal en su actitud hacia las iglesias no episcopales, y en particular libre de un espíritu implacable de controversia. Ocker sólo contaba con 46 años cuando murió. Tomás Cartwright, 1535 a 1603, puede considerarse el fundador del puritanismo, aunque no el más grande de sus partidarios. Ese honor pertenece a Oliver Cranwell, cuya gesta, sin embargo, está en la historia del Estado y no en la Iglesia. Cartwright llegó a ser profesor de teología en la Universidad de Cambridge en 1569, pero perdió su posición al siguiente año debido a que sus opiniones publicadas desagradaron a la reina Isabel y a los principales obispos. Abogaba en favor de la idea de que las escrituras no sólo contienen la regla de fe y doctrina, sino también del gobierno de la Iglesia, que la Iglesia debía ser presbiteriana en su sistema, que no solamente debía ser independiente del Estado, sino prácticamente suprema sobre el Estado. Era tan intolerante como los altos eclesiásticos en demandar uniformidad en la religión, a fin de que lo pusiese en vigor la autoridad civil, con tal que la Iglesia fuese presbiteriana y su doctrina la de Juan Calvino. Por unos 40 años Cartwright fue pastor en las islas de Guernsey y Jersey, donde estableció iglesias de su propia creencia. Sin embargo, desde 1573 a 1592 estuvo la mayor parte del tiempo en prisión o en el exilio en Europa. Parece que los últimos nueve años de su vida los pasó en retiro. Más tarde, sus ideas llegaron a imperar en la Cámara de los Comunes, mientras que el prelado dominaba en la Cámara de los Lores, y la lucha entre los partidos al fin culminó en la Guerra Civil y el gobierno de Cranwell. A Jonathan Edwards, 1703 a 1758, se le considera el primero de los estadounidenses en metafísica y teología, y el más grande teólogo del siglo XVIII en ambos lados del Atlántico. En él se combinaban la lógica más aguda, el ardor más intenso en la investigación teológica y un piadoso fervor espiritual. Desde su tierna juventud fue precoz. Se graduó de la Universidad de Yale a los 18 años de edad, habiendo leído extensamente la literatura filosófica de épocas pasadas y de su propio tiempo. En 1727 llegó a ser pastor asociado con su abuelo en la iglesia congregacional en Northampton, y pronto se distinguió como un ardiente defensor de una sincera vida espiritual. Desde su púlpito salió el gran despertamiento, un avivamiento que se esparció por las trece colonias. Su oposición al convenio a medias que entonces era aceptado casi universalmente en Nueva Inglaterra, por el cual la gente se admitía como miembro de la iglesia sin un carácter religioso definido, levantó un sentimiento de malestar en su contra y condujo a su expulsión de la iglesia en 1750. Durante ocho años fue misionero a los indios. En este periodo de retiro escribió su monumental obra sobre el libre albedrío, que desde su tiempo ha sido el libro de texto del calvinismo en Nueva Inglaterra. En 1758 lo nombraron presidente de la Universidad de Princeton, pero después de unas semanas de servicio murió a los 55 años de edad. Juan Wesley nació en Epworth, al norte de Inglaterra, en el mismo año que Jonathan Edwards nació en América, 1703, pero le sobrevivió un tercio de siglo hasta 1791. Su padre fue durante 40 años párroco de la iglesia de Inglaterra en Epworth. Sin embargo, Juan Wesley debió más a su madre, Susana Wesley, descendiente de ministros puritanos o no conformistas. Susana no fue solo madre, sino también maestra de 18 hijos. En 1724, Wesley se graduó de la Universidad de Oxford, lo ordenaron en la iglesia de Inglaterra y fue por unos años miembro de la Facultad de Lincoln. Durante este tiempo, se asoció con un grupo de estudiantes de Oxford, que aspiraban a una vida santa al que se les llamaba burlonamente, Club Santo, y más tarde metodistas, por su manera de vivir. Este último, fue un nombre que años más tarde se hizo permanente para los seguidores de Wesley. En 1735 Wesley y su hermano menor, Carlos, fueron como misioneros a la nueva colonia de Georgia. Sus labores no tuvieron mucho éxito y regresaron a Inglaterra después de dos años. Sin embargo, en ambos este periodo fue poderoso en sus resultados, pues en ese tiempo conocieron un grupo de moravos, seguidores del conde Zinzendorf, y de ellos obtuvieron el conocimiento experimental de una vida espiritual. Hasta esta época el ministerio de Juan Wesley había sido un fracaso, pero desde entonces en adelante ningún ministro en Inglaterra, excepto Jorge Whitefield, despertaba en todas partes un interés tan grande. Wesley viajaba a caballo por toda Inglaterra e Irlanda predicando, organizando sociedades y dirigiéndolas a través de su larga vida, que duró casi hasta el fin del siglo XVIII. De sus labores no sólo surgió el cuerpo wesleyano en la Gran Bretaña bajo varias formas de organización, sino también las iglesias metodistas de Estados Unidos y de todo el mundo, contando entre sus miembros muchos millones. Murió en 1791 a los 88 años de edad. Juan Enrique Newman, 1801 a 1890, por la habilidad y el brillante estilo de sus escritos, la claridad de sus ideas, el fervor de su predicación, y sobre todo por un raro atractivo personal, fue el líder del movimiento anglo-católico del siglo XIX. En 1820, recibió su título de la Universidad Trinity, Oxford. En 1824, lo nombraron miembro de la Facultad de Oriel con los honores más altos. La Iglesia inglesa lo ordenó y en 1828 lo nombraron vicario de la Iglesia Universitaria de Santa María, donde sus sermones le permitieron tener una influencia dominante sobre los hombres de Oxford por toda una generación. Aunque el movimiento de Oxford lo inició Keeble, su verdadero líder fue Newman. Escribió 29 de sus 90 tratados e inspiró la mayoría de los restantes. En 1843, renunció a Santa María y se retiró a una iglesia en Littlemore. En parte, esto se debió a que el movimiento no tenía el apoyo de las autoridades en la universidad ni de los principales obispos de la iglesia, aunque en realidad fue porque sus propias ideas sufrieron un cambio. Vivió en retiro durante tres años hasta 1845, cuando lo recibieron en la Iglesia Católica Romana. Después de este cambio de relaciones eclesiásticas vivió 45 años, la mayor parte del tiempo en Birminam, con menos prominencia que antes, pero aún querido por sus antiguos amigos. Sus escritos fueron muchos, pero los que más circularon fueron sus tratados y varios volúmenes de sermones. En 1864 publicó un libro titulado Apología Pro Vitae Sua, relato de su propia vida religiosa y su cambio de opiniones con el que demostró su completa sinceridad y aumentó el respeto que ya muchos sentían por él, excepto algunos mordaces opositores. En 1879 lo nombran cardenal y muere en Birminam en 1890. Ningún clérigo ni ninguna denominación en este siglo superó a Newman en su influencia. La Iglesia en el siglo XX La Iglesia de este siglo enfrentó graves problemas tanto en el campo social como eclesial. La guerra, en las dos mayores así como en conflictos menores, confrontó a la Iglesia con la actitud que debía tener hacia ella. En la Primera Guerra Mundial la tendencia de la Iglesia fue considerar el conflicto como una guerra santa para Dios y la nación, y fue más allá de una misión de misericordia para santificar la guerra al reclutar, vender bonos de guerra y garantizarles el cielo a los muertos en batalla. En la Segunda Guerra Mundial la Iglesia se opuso a cualquier insultante llamado, secundó las objeciones de conciencia, oró por los cristianos hermanos en ambos lados del frente y llena de misericordia se comprometió y ayudó en la reconstrucción de la posguerra. Las relaciones raciales, constituyeron otro problema apremiante en países como Sudáfrica, con su sistema apartheid de comunidades de segregación racial, y Estados Unidos con su problema del negro. Este asunto surgió por primera vez durante la Guerra Civil que terminó con la esclavitud, pero que no le dio al negro un lugar en la sociedad equivalente al del hombre blanco. Con la emigración en masa de negros del sur a ciudades del norte, esto se convirtió en un problema nacional. Gran parte del progreso se encaminó hacia la meta de integración en las Fuerzas Armadas, la educación y las oportunidades económicas, pero los grandes desafíos los enfrenta la nación y la iglesia en las zonas urbanas deprimidas. Buena educación, oportunidades para mejores casas y empleos tienen que hacerse realidad. En todo esto, la iglesia puede también tomar conciencia de la nación, sin convertirse en parte del orden social. Asimismo, este problema está íntimamente vinculado en el extranjero con la cuestión, de la justicia económica, a medida que el viejo imperialismo desaparece, y surgen nuevas naciones por los resultados. Aquí de nuevo la iglesia puede ayudar a declarar, principios con los que guiará la conciencia de los líderes. El sistema alternativo de comunismo, que llegó a dominar un tercio de las personas del mundo, ofrecía un falso programa, de justicia económica impuesta a gran costo en vidas y libertad. En su lugar, Occidente puede ayudar a esas nuevas naciones a progresar, sin el costo de la vida y la libertad. Serán necesarias estudiar las normas de la iglesia, la Biblia, la oración, las palabras desde el púlpito, y la práctica cristiana personal como ciudadanos. La disolución de un simple liberalismo teológico, con sus enseñanzas de un Cristo humano como un ejemplo, para el comportamiento ético de los hombres que no son pecadores, y que podrían encontrar un orden perfecto, se aceleró con el problema de la depresión y las dos guerras mundiales. En su lugar surgieron un pujante evangelismo, y la neortodoxia. Al principio el fundamentalismo fue negativo en su reacción contra un liberalismo que defendió la evolución y la crítica bíblica. Esto se puso en evidencia en el enjuiciamiento de Scopes en 1925, y juicios heréticos en varias denominaciones. A partir de la Segunda Guerra Mundial, emergió un evangelismo que es más positivo en su concepto de la verdad. Institutos bíblicos, como Moody, universidades, tales como Witten, y seminarios cristianos, tales como Fugger y Dalias, los fundaron líderes cristianos preparados y comprometidos con la doctrina, y práctica evangélica en todas las esferas de la vida. El orden social bíblico, así como la proclamación del Evangelio, captaron la atención de la revista Christianity Today, el evangelista Billy Graham y la Asociación Nacional de Evangelicos. La guerra y la depresión hicieron escarmentar a muchos liberales que abrazaron la neortodoxia según la proclamaban Karl Barth y sus sucesores. Aunque retenían las ideas de la crítica bíblica, admitían la universalidad del pecado, y la necesidad del hombre de enfrentar y responder a un Dios Santo, que lo puede limpiar. A diferencia de los antiguos liberales, que opinaban que la Biblia contenía la palabra de Dios, y los evangélicos que dicen que es la palabra de Dios, esta gente dice que se convierte en la palabra de Dios por la acción del Espíritu Santo. La neortodoxia, excepto por hombres como Rainhold Nibur, no se enfrenta a los problemas actuales. Los vientos de cambio soplaron incluso sobre el monolítico monopolio de salvación colectiva que proclamaba la Iglesia Católica Romana. Durante los pontificados de Pío XI y XII hasta 1958, la Iglesia adoptó una firme postura contra el comunismo, al que veía como una amenaza de su seguridad, que trató de usar a Occidente, incluso Estados totalitarios como Alemania e Italia, como baluarte contra el comunismo. La estrategia bajo Juan XXIII y Pablo VI se inclinó a moderar las declaraciones anticomunistas y a una limitada coexistencia y cooperación, tal como en Polonia. También hay una actitud de mayor cooperación hacia las iglesias protestante y ortodoxa. En el Concilio Vaticano II 1963, Juan XXIII enfatizó el agiornamento o la puesta al día de la Iglesia. Debe observarse, sin embargo, que esto no afectó ningún dogma ni método esencial de la Iglesia, sino que sólo puso la misa en lengua vernácula, permitió la lectura de la Biblia y el diálogo entre las iglesias a través de las vías ecuménicas. Los resultados de este concilio ecuménico aún están por verse. La tendencia a la unión trajo como resultado la cooperación interdenominacional en grupos tales como la Sociedad Bíblica Americana, Sociedad de Esfuerzo Cristiano, Juventud para Cristo Internacional y otros. La reunión orgánica de grupos similares, trajo como resultado, por ejemplo, la Iglesia Metodista que se formó en 1939, de la Unión de Metodistas del Norte y del Sur, y de grupos distintos de algunos presbiterianos, metodistas y congregacionalistas para formar la Iglesia Unida del Canadá en 1925. El mayor empuje, sin embargo, fue de las confederaciones de grupos similares en organismos, tales como la Conferencia del Ámbit de los Anglicanos, desde 1867, y de diferentes denominaciones en el Concilio Nacional de Iglesias en 1948, en Ámsterdam. Los homólogos evangélicos han tenido la Asociación Nacional de Evangélicos en 1943, y el compañerismo evangélico mundial en 1951. Uno espera que todos estos no quieran ser una simple organización, sino que la pureza de doctrina, el compañerismo cristiano en el Señor y el servicio amoroso sea lo más importante. Termina el capítulo 22. No olvides suscribirte y dejarnos un me gusta o un comentario. Pronto agregaremos el capítulo 23. 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 Pronto agregaremos el capítulo 23.